Hola, os habla el hombre máquina Tranquilos, esto es tan solo un pequeño descanso Para que podáis apuntar lo más duro que se haya hecho jamás Quien no se considere un buen maquinero que abandone la sala Los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto Podéis morir en el intento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el hombre máquina, tranquilos, esto es tan solo un pequeño descanso para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Quien no se considere un buen maquinero que abandone la sala, los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto. Soy el hombre máquina. Soy el hombre máquina. Soy el hombre máquina. ¡Aaah! 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 Soy el hombre máquina. Tranquilos, esto es tan solo un pequeño descanso para que podáis soportar lo más duro que se haya hecho jamás. Quien no se considere un buen maquinero que abandone la sala, los locos que quieran quedarse deben tener en cuenta esto. Podéis morir en el intento. ¡Aaah! Muy bien. Adiós. ый Los bonitos Conos Desargas Soy el hombre máquina Soy el hombre máquina Soy el hombre máquina